Como parte de la celebración de los 454 años de la traducción de la Biblia al castellano, en Managua se desarrolló un encuentro en la Iglesia Fraternidad Cristiana Betel, en el que participaron jóvenes y conocieron más del libro sagrado más leído en el mundo. Estamos reunidos acá en este lugar para conocer un poco más de nuestro Dios, pero también para tener diversas actividades como talleres, por ejemplo, de creación de contenido en redes sociales. La Biblia es un conjunto de libros canónicos que en el cristianismo y en otras religiones se consideran producto de la inspiración de Dios y sirve como un registro de la relación entre el Creador del Cielo y la Tierra con la humanidad. Es lo más importante, es el regalo más grande que el Señor nos ha transmitido, sus propósitos, sus palabras, sus designios, lo que Él quiere para nosotros, sus planes, están dentro de la Biblia. En este encuentro los jóvenes se humillaron ante Dios, pidieron perdón al Altísimo y de paso rogaron por salud y sanidad, sobre todo espiritual. Es la palabra de Dios en nuestra vida, es la palabra que nos alimenta nuestro ser y es la que está allí para darnos sabiduría más a los hijos de Dios. La Biblia se compone de 66 libros y está dividida en dos partes, Antiguo Testamento que son 39 libros y Nuevo Testamento con 27 libros. Que en ella encontramos esperanza, que en ella encontramos ánimo, que la Biblia anima a la juventud a buscar a Dios. Este libro se ha traducido a más de 1.600 idiomas y con las nuevas tecnologías ahora las personas la portan en el computador o bien en los teléfonos celulares. El Día de la Biblia se celebra el último domingo del mes de septiembre. Hay que leer la Biblia. Con imágenes de Guillermo Quiroz les informó Antenor Peñazolano, Crónica TN8. Con imágenes de Guillermo Quiroz, Crónica TN8.